En este estudio queremos mostrar primero la caracterización de los desmovilizados, en este momento tenemos 57 mil desmovilizados de las FARC, de las AUC y del ELN y ya la Agencia Colombiana para la Reconciliación ha venido desarrollando un proceso, entonces es muy importante entender quiénes son, en dónde están y cuáles son sus características educativas y laborales. Entonces el alcance de este documento es entender cuáles son esas características para poder después desarrollar políticas que tengan en cuenta estas diferentes edades y niveles educativos para poderlo reintegrar con éxito. Entonces también miramos algunos ejemplos que se han venido trabajando en Colombia con la ACR, en El Salvador, en términos educativos y de formación para el trabajo, miramos también un poco para atrás qué se hizo con los programas educativos del M19, del EPL y de Quintín Lame y hacemos un énfasis particular en la complementaridad de la parte educativa formal, formación para el trabajo, pero sobre todo de la necesidad de trabajar las habilidades blandas o habilidades socioemocionales para que los reinsertados puedan integrarse con éxito a la vida civil. Estas habilidades son muy importantes para llegar a tiempo a un trabajo, para poder trabajar en grupo, para poder desarrollar empatía y entender lo que necesita el otro, para cumplir con los objetivos de las diferentes empresas. Entonces hacemos un llamado a que también se desarrollen estas habilidades blandas o socioemocionales que se están trabajando ya de forma, con el acompañamiento psicosocial que está haciendo la ACR. Y finalmente tenemos unas implicaciones de política que invitan a que se tengan en cuenta estos factores. Por ejemplo, nosotros encontramos en el estudio que la mayor parte de la población tiene entre 24 y 40 años. Esto es muy importante porque es una población en su etapa activa que puede ser fácilmente empleable. No estamos hablando de una población, por ejemplo, de adultos mayores. Entonces esto nos da una gran oportunidad para desarrollar programas productivos y de empleabilidad y educación. Los que se puedan reinsertar. Otro algo también muy importante que mostramos es que la mayor parte de los desmovilizados tienen un nivel educativo muy bajo. La mayor parte, de hecho el 55% tienen educación primaria o menos, o son analfabetas. Entonces esto requiere que los programas que se desarrollen logren llevar a las personas a saber leer, a saber escribir y dependiendo de las edades a niveles de educación mayores. También debido a que si muchas personas tienen 35, 40 años y solo han terminado la primaria, debemos pensar en programas de formación para el trabajo que sean pertinentes a nivel local para que ellos se puedan emplear y sobre todo en el sector formal. Entonces también vemos en las estadísticas que la mayor parte de los desmovilizados que han entrado al proceso de la ACR, 66% están en el sector informal, la tasa de inactividad es muy alta y la tasa de desempleo es del 15% que es superior a la del promedio nacional. Entonces necesitamos desarrollar estrategias de formación que permitan esa empleabilidad, ojalá en el sector formal y si no es en el sector formal, promover también estrategias de rutas de empleabilidad, por ejemplo mediante los emprendimientos. Nosotros vemos que la educación en sus diferentes niveles, formación para el trabajo, educación media, educación superior, técnica y tecnológica, es la vía para la empleabilidad. La educación también puede permitir que estas personas se adapten a la vida civil, que acepten las normas de la sociedad en la que están entrando, pero digamos que el énfasis principal que tenemos en el documento es la ampliabilidad. Queremos que ellos logren tener ingresos suficientes para vivir y que no vuelvan a reincidir en grupos armados.